Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 20, el canal peruano de las estrellas. Paquita Visión 19 El canal peruano de las estrellas Paquita Visión 19